Encerrado en tu infierno Solo veías agujas Polvo blanco soñado Recorría tus venas Eras un buen amigo Eras un caso raro Eras un puto yonki Pero un yonki legal Tuviste que morir No pudo ser de otra manera Nos metíamos picos Tu me dabas cuartel Me enseñaste el secreto Es mi bola o go Yo salí de aquel rollo Tu te quedaste en el Eras un puto yonki Pero un yonki legal Tuviste que morir No pudo ser de otra manera 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 Muchos años de caña Muchos años de caña